Hoy leemos el cuento La crisis de Emilio Zola, padre y principal representante del naturalismo. El naturalismo es una doctrina artística, principalmente literaria, que aspiraba a reproducir la realidad de la sociedad humana con el mayor grado de objetividad y detalle, tanto en sus aspectos más sublimes y loables, como en los más vulgares y despreciables. Y ahora damos comienzo a este cuento. Espero que te guste. La crisis Cuento de Emilio Zola Por la mañana, cuando los obreros llegan al taller lo encuentran frío, como envuelto en la negra tristeza que acompaña a las ruinas. En el fondo de la ancha sala, la máquina está muda, seco los brazos y móviles las ruedas. Aumenta la melancolía del recinto, ella cuyo aliento y cuyo brío animan de ordinario la casa entera con el latido de un corazón de gigante, inaccesible a la fatiga. El patrón baja de su pequeño despacho y dice con aire triste a los obreros Hijos míos, hoy no hay trabajo. No tengo pedidos. Recibo contraórdenes de todas partes. Voy a quedarme con la mercancía en los almacenes. Este mes, con el cual contaba este mes de tanto trabajo otros años, amenaza a arruinar a las casas más sólidas. Tengo que suspender mis negocios. Y como ve que los obreros se miran en entrenamiento de vuelta al hogar temiendo el hambre al día siguiente, añaden tono más bajo. No soy ecoísta. No, os lo juro. Mi situación es tan terrible, es aún más terrible que la vuestra. En ocho días he perdido cincuenta mil francos. Suspendo hoy el trabajo para no abandonar más. El abismo no tengo ni un céntimo siquiera para mis vencimientos del día quince. Ya lo veis. Os hablo como amigos. Nada os oculto. Mañana, tal vez, estaré en el juzgado. La culpa no es vuestra. ¿No es verdad? Hemos luchado hasta el último momento. Hubiese querido ayudaros a pasar estos malos días, pero todo se ha concluido. Ya no me queda pan que compartir con vosotros. Después, les tiende la mano. Los obreros se la estrechan silenciosamente y durante algunos segundos siguen allí con los puños cerrados, mirando sus inútiles herramientas. Los demás días, al romper el alba, cantaban las limas, marcaban los martillos, el compás, todo parece dormir ya en el polvo de la quiebra. Son veinte, son treinta familias, que no comerán a la semana siguiente. Algunas mujeres que trabajan en la fábrica tienen los ojos llenos de lágrimas. Los hombres tratan de aparentar más fuerza. Se hacen los valientes. Se dicen que nadie se muere de hambre en París. Cuando el fabricante se retira, cuando lo ven alejarse encorvado en ocho días bajo el peso de su desastre mayor quizá que el que confiesa, desafían uno a otro abandonando la sala, con la garganta apretada y el corazón oprimido como si salieran de una cámara mortuoria. El muerto es el trabajo, la gran máquina muda, cuyo esqueleto siniestro se destaca en la sombra. El obrero está en la calle, en medio del arroyo. Durante ocho días ha roto la suela de sus zapatos sin poder encontrar trabajo. Ha ido de puerta en puerta ofreciendo sus brazos, ofreciendo toda su persona para cualquier trabajo, el más duro, el más repugnante, el más mortal. Todas las puertas se le han cerrado. Entonces el obrero ha ofrecido trabajar por mitad de precio. Inútil ofrecimiento. Trabajaría solo por la promesa de pago. No obtiene mejor resultado. Es la crisis, la temible crisis que toca a muerto en las casas de los pobres. El pánico ha paralizado todas las industrias y el dinero, el dinero cobarde. Se ha ocultado. Al cabo de ocho días no hay ya esperanza. El obrero ha hecho una tentativa suprema y vuelve lentamente con las manos vacías, derregando por la miseria. La lluvia cae aquella tarde en París. El desdichado recibe el aguacero sin sentirlo sin oír más que la voz del hambre que le devora, yendo despacio para tardar más en llegar. Se asoma a un parapeto del Sena, el río, que ha crecido, corre, mugiendo fuertemente. Blanca la espuma rebota y se rompe en una pila del puente. Las aguas embravecidas pasan, llaman con fuerza al obrero, pero no. Sería una cobardía. Y huye. Ha cesado la lluvia. El gas brilla en los escaparates de los joyeros. Si rompe un cristal, cogería de un puñado de pan para muchos años. Se iluminan los comedores de las fondas y detrás de las cortinas de muselina blanca ve gente que come. Apresura el paso. Se dirige a su arrabal, dejando atrás pastelerías, salchicherías, restaurantes. Todo el París glotón, que a aquellas horas se ostenta en la mayor esplendor. Como la mujer y la pequeña lloran aquel día por la mañana, les prometió llevarles pan a la tarde. No se ha atrevido a ir a decirles antes de llegar la noche que había mentido. Sin dejar de andar, se pregunta cómo entrará, lo que ha de decirles para animarlas a tener paciencia. Sin embargo, es imposible que pasen más tiempo sin comer. Él, tal vez, lo lograse, pero la mujer y la niña están muy débiles. Por un momento tiene la idea de mendigar. Pero cuando una dama o un caballero pasan a su lado e intenta tenderles la mano, su brazo se paraliza. Se le anuda la garganta. Queda plantado en la acera mientras la gente elegante se aparta de él, creyendo que está borracho, al mirar su cara feroz tembriento. La mujer del obrero ha bajado al lintel de la puerta, dejando dormida a la pequeña. Está en los huesos y tirita bajo su traje de indiana al soplo helado de la calle. Nada hay en la habitación. Lo ha llevado todo al monte de piedad. Ocho días sin trabajo bastan para vaciar una casa. La víspera ha vendido un ropaje viejo, el último puñado de lana de su colchón. Así ha dado todo el colchón. Ya no le queda la tela que ha colgado delante de la ventana para impedir que entre el aire porque la niña tose mucho. La mujer, aunque sin decírselo a su marido, también ha buscado por su parte, pero la crisis ha herido más rudamente a las mujeres que a los hombres. En la meseta de la escalera hay desgraciadas a quienes se oye sollozar por la noche. Ha visto a una amuda e inerte en un rincón de la calle. Otra ha muerto. Otra ha desaparecido. Felizmente, ella tiene un buen hombre, un marido que no bebe. Nada les faltaría. Si malos años no les hubieran despojado de todo. Ha agotado su crédito. Debe al panadero, al tendero, a la frutera, y no se atreve ni aún a pasar por delante de sus puertas. Aquella tarde ha ido a su casa de su hermana, a pedirle veinte sueldos prestados, pero ha visto una miseria tan grande que se ha echado a llorar, sin decir una palabra, y las dos hermanas han llorado tanto tiempo juntas. Después se ha despedido, prometiendo llevar un pedazo de pan si su marido trae alguna cosa. El marido no vuelve. La lluvia cae. La lluvia cae. Se refugia en la puerta. Gruesas gotas rebotan a sus pies. Polvo de agua cala su miserable ropa. Impacienta, por momentos, sale a pasear del chaparrón. Avanza hasta el extremo de la calle para ver si descubre a lo lejos a aquel a quien aguarda. Y cuando vuelve, está chorreando. Se pasa la mano por los cabellos para enjuagárselos. No espera aún. La fiebre le produce frecuentes escalofríos. Los transeúntes la acodean en su movimiento de ir y venir. Ella se encoge. Se achica para no molestar a nadie. Los hombres la miran cara a cara. Siente a menudo alientos ardientes que rozan su cuello. Todo París, sospechoso. La calle con su fango, sus crudas claridades, su radar de coches parecen que quiere cogerla y arrojarla en medio del arroyo. ¿Tiene hambre? Pertenece a todo el mundo. Frente por frente hay un panadero y ella piensa en la pequeña que duerme allá arriba. Después, cuando al fin llega el marido deslizándose como un criminal a lo largo de las casas, se precipita, le mira con ansiedad. Y bien, dice. Él no responde, baja la cabeza. Entonces ella sube delante, pálida como una muerta. En lo alto duerme la niña. Se ha despertado y mira al cabo de una vela que agoniza en un extremo de la mesa. Algo monstruoso y aterrador pasa por la frente de aquella pequeña de siete años con las facciones serias y ajadas de mujer. Está sentada al borde del cofre que le sirve de lecho. Cuelgan sus pies desnudos, agarrotados por el frío. Sus manos de niña enfermiza recogen sobre su pecho los harapos que la cubren. Siente allí un ardor, un fuego que querría extinguir. Piensa. Nunca le han comprado juguetes. No puede ir a la escuela porque no tiene zapatos. Recuerda que cuando era más chica su madre la llevaba a tomar el sol. Pero eso ya no es ya más que una reminiscencia. Fue preciso mandarse. Desde entonces un gran frío parece soplar en la casa. No ha vuelto a estar contenta. Ha tenido siempre hambre. Es un misterio profundo al que da vuelta sin poder comprenderlo. ¿Tiene hambre todo el mundo? Ella ha procurado acostumbrarse pero no lo ha conseguido. Cree que es muy pequeña, que cuando sea grande sabrá estas cosas que se ocultan a los niños. Su madre debe ignorarlas. Si se atreviese le preguntaría que quién nos pone en el mundo para hacernos pasar hambre. Además, ¿es tan feo aquel cuartucho? Mira la ventana donde se agita la tela del colchón. Las paredes desnudas, los muebles desvercijados, toda esa vergüenza del desbanque. La crisis se ensucia con su desesperación. En su ignorancia, cree haber visto en sueños hermosas habitaciones caldeadas por un buen fuego, llenas de objetos preciosos que brillaban. Cierra los ojos para contemplarlas de nuevo y, a través de sus párpados adelgazados, el fulgor de la vela se convierte en un gran círculo de oro, donde quisiera entrar. Pero el viento sopla y la corriente de aire que invade el cuarto es tan fuerte que la comete terrible acceso de tos. Sus ojos se cuajan de lágrimas. Antes, cuando la dejaban sola, sentía mucho miedo. Ahora, todo le es igual. Como no se ha comido desde el día anterior, se imagina que su madre ha ido a buscar pan. Este pensamiento la entretiene. Cortará el pan en pedacitos, se los comerá lentamente uno a uno, jugará con hechos. Entra la madre, el padre cierra la puerta, la niña les mira, las manos, sorprendida, y como nada dicen, a cabo de un momento repite en tono de canturia. Tengo hambre, tengo hambre. El padre se oculta en un rincón, hunde la cabeza entre las manos y permanece allí mudo, abrumado. Sacudido los hombros por rudos y silenciosos sollozos, la madre, ahogando sus lágrimas, quiere que la niña vuelva a acostarse. Le dice que sea buena, que duerma, pero la niña cuyos dientes castañean y que siente que el fuego de su pecho la quema más que antes, cobra osadía. Se cuelga al cuello de su madre y le pregunta bajito y con dulzura. Dime, mamá, ¿por qué tenemos hambre? Fin Fin Gracias.